Gia, Omar Yacy, S91, es una más mijo, dice, es ya calonara, donde la muerte no para, donde se puse de las balas, muertes de familias inocentes, donde estoy yo bien presente, donde rutas y poder manejadas por el presidente, Gia, espérenlo, es un premio mijo, S91, Gia, dice, Gia, espérenlo, es un premio, Gia, espérenlo, es un premio,